Las que lo tienes, Alicante, Rostón. Me representa el streamo, gente. ¡Suéltalo! Vamos a elevarlo, vamos a elevarlo, nos vamos o no, nos vamos o no. ¿Qué me están contando? Lo dejo de lado. Saben que la base yo acaparo. Me recuerda a Cristiano porque se cree que gana el campeonato cuando ya está lesionado. Sabes que dejo de lado, si repito, me comen el pito ya, el agua ha retirado. Ya ha pasado una cosa, que eres una baldosa, pero ya todo oxidado. Mira, cabrónato, tú quieres flipar. Estoy tirando buenos a comillas. Sabes, de tiro, vea guapo, sabes, chaval, que aún yendo cojones y muletillas en mi rap. Pásate por mi plaza, descálzate. En la fosa te mata, enlázame. Los flows como prosa que te dan en la baldosa y te convierten en una estafa. Oh, si lo voy a deleitar. No puede ir con esto, yo también sé cantar. El FR ha venido a la nacional y no es rapero, solo es niquillan. ¡Sí! ¡Ya cógelo! Simplemente coge y ya sabes que agárralo. Mucha parrafada con mucho flow, pero camaradas no ha dicho nada en el show. Yo gano dinero como niquillan, él en las confetis, solo es un friki más. Sabes, me lo follo, baila y lo tircita. Te he puesto de tritis, tú no he puesto de nada. Mira, flipa, low, el up, mira mi flow. Estaban cogiendo como quiera, pero para mi post. Lo siento, cabronazo, tú te crees el mejor. Tu camiseta te derrota como Caparrós. ¡Caparrós! ¡No me toques los cojones! Ahora mismo vengo, son patrones. Yo soy como Caparrós, porque sale la marca Pocapa. Yo soy uno de los leones. Lo beso en no, lo dejo en blanco. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes qué? Despieso de cero. Este es como Samamesh, porque la mamá siendo el huevo. Mira, compadre, no sé de qué habla. Él no es un león, es el hombre que ababa con las cabras. Estoy haciéndolo muy bueno. Mira cómo sueno, pero luego no hay relleno. Solo suelto tabla, míramelo. ¿Entiendes? ¿Comprendes mi flow? Llega loco, te puedo jugar, no tomé todo esto. Te jodo, mira cómo incorporo, recorporo. De todo mejoro, meto, meto en todo. Te meto todo, my bro. ¡Toma! Otra parida. Así de claro vengo rompiendo y a ganar la partida. Eh, que no te tengo fobia. Decirle que le deje de cantar, que os presente a su novia. Eso sí es respeto. Espera, la meto. Yo no soy un cacheto y no te tengo fobia. Se pone a cantar pa' rapear. Y no se da cuenta que voy a entonar. Te tengo noria. Cállate, 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 cállate. Cacarea como una gallina y luego lárgate. Trágame y verás que corto como Gillette. No es mi novia, no vi a nadie tan malo como él. Ah, me toca a mí, ¿o qué? Sorry, sorry. Dice que te ataradeo, pero ven con Coliseo. ¿Qué me estás contando? Sabes que me representas, Leo. Dios no barbudea. Sabes que este ya jadea, te perrea. Cuando viene a competir al Coliseo. Yo también te haces esa mierda. No has dicho nada. Yo te cojo para la izquierda. Sabes que yo estoy en la onda. Te vas para la mierda, dirección para tu rotonda. Última. Mira, compadre, la última. La tuya. Perdona, cabrón. Deja que fluya. Deja que te obstruya todo el feto anal. Y te voy a perforar con el ataque de la cruya. Damn. Todos ellos quieren flipar. Están jodiendo con FD Flow en este lugar. Alguna vez pillarás como yo el track. Y notarás que el público empieza a vibrar. ¡No! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Red! Vale, FR. Ven a mi derecha. Izquierda. Rosón, derecha. Jurado. FR, Rosón, el cabrón. Yo, el limbro. Me lo das en tres, dos, uno. Pasa FR. ¡Ruido para Rosón! D Reform. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!